Los diputados locales solo disponen de 26 días para realizar las reformas constitucionales y crear un nuevo código estatal electoral con el fin de atender los comicios del año próximo. Todo estará muy a tiempo y no se legislará al vapor, porque desde hace días ya se trabaja en ello, afirmó el diputado Javier Contreras Ramírez. Sí, han sido jornadas muy exhaustivas, han sido jornadas desde el viernes pasado hasta la 1 o 2 de la mañana y así están trabajando. Iniciaremos mañana otra vez, tendremos seguramente mañana el 80% del código, mañana. Las reformas constitucionales serán aprobadas por el Pleno del Congreso en la sesión ordinaria del jueves de la semana próxima. Lo tenemos que mandar a los municipios como constituyentes permanentes y tenemos muy pocos días para que los municipios como constituyentes permanentes nos las regresen a nosotros porque tenemos que tener más del 50% de los municipios para que las reformas puedan proceder. Por ley, las reformas constitucionales deberán ser aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos antes del 30 de junio. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contreras Reportero, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.